Música 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 Odigo de los dos en la mafia Bajados de cilateros La madrida es el duermo Y a los más agradecidos Por donde pasa mucho Queda bien, pero en camino Música Música Que se aprocha un trubeón Votando los dientes Vete interior y saquina Que quiero que se pongan cien Espero en las 27 Empezando a parecer Música Para juegos de dinero Para dejar ir al marisco Para mujeres jodian cal Ven con el ba de dragón, vamos con el amigo, un abrazo, pa' lo que amas al rato.